Valía la pena darme una vueltita, un salpito, que pareciera entre comillas sacrificado. En un día hemos hecho tres ciudades, entonces es un poco sacrificado, pero vale la pena. Yo quería que ustedes supieran que me hace muy feliz que mi compañía, que la compañía RGB, haya planeado, por ejemplo, con los promotores, traerme a Santa Fe. Tengo muchos amigos que me invitan a cada rato a pescar surubí, y nunca puedo cuadrar para venir. Ahora voy a tener la excusa de venir a cantar para venirme de repente un poquito... No, no, no puedo quedar tampoco, ¿verdad? Cuando vengo a cantar. No, no puedo. La pesca de surubí quedará, se han salvado los países. No, la primera... No, la primera... Gracias.